Un gustazo, saludar a un personaje muy querido, distinguido en el estado de Tabasco. Pues es Raúl Torres Fósil, pero para todos es conocido en Tabasco como el Mago Chontal. Ayer que se anunció que regresa a Stardust, que se va a presentar aquí en Tabasco, de repente en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, había gente que decía Oye, yo recuerdo cuando hacían las dinámicas de Robotín, tengo mi tarjeta del Club del Mago Chontal, mi credencial. Mi compañera Navila Velasco, le digo, esa debe de valer una lana hoy en día. Y cuando yo me muera valen más. Raúl, qué gusto saludarte. No, al contrario, gracias a ustedes por recibirnos y pues invitarlos, porque ya mañana es la función de gala de Internacional Stardust, espectacular. Es todo, 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 todo a nivel República Mexicana. Nosotros estamos orgullosos de lo que ha hecho Stardust. Y como dato te platico que los que conocieron el nacimiento de Stardust, a la entrada de Tabasco 2000, en un terreno en esa época del licenciado Sibilla, donde está ahora una cosa de pollos ahí, y frente a otro periódico, a la entrada de Tabasco 2000, pues era una carpa rectangular muy chica, ¿no? Claro. Posteriormente nos pasamos, hay unos bancos por ahí, en Tabasco 2000, y era tan pequeño, pues ahí entraba. Y posteriormente, bueno, ahorita se necesitan ya terrenos muy grandes, muy extensos, para poder poner todo lo que trae Stardust, ¿no? Toneladas de fierro, equipo y todo lo que hay, ¿no? Nada más con la cantidad de camionetas que he visto promocionando, que tienen que trasladar al personal, que promocionan, pues se ve la magnitud del trabajo que has hecho, que además como tabasqueños nos enorgullece que una persona como tú haya llegado a esos estándares, mi querido. Sí, tenemos el apoyo definitivamente de muchas personas que han hecho posible todo esto, por ejemplo, el productor ejecutivo que checa todas las producciones y todo, es el señor Artur Germán, un mago ya retirado de Houston, de Texas, y que también ha estado pendiente de todo esto, y esto ha hecho que pues crezca. Como dato, por ejemplo, en Mérida, hace poco que acabamos de estar, Stardust Espectacular tuvo tres meses, pasaron cinco espectáculos circenses sobre hielo, chinos, de los muchos nombres de abolengo que hay, y Stardust permaneció durante esos tres meses, y todo el mundo entraba y salía, y la gente va reconociendo y eso es lo más importante. Stardust rompe, es más que un circo, rompe lo tradicional, rompe lo normalito del espectáculo circense, y entre las cosas que hay es que, por ejemplo, es el único espectáculo circense actualmente en México, que aparte de tener una pista panorámica, tiene un escenario como si fuera teatro. De repente el escenario se mueve, se abre, da paso a un show de aguas y fuego, y en fin, es diferente, como decías, totalmente diferente. Y cada día se renueva, y en Tabasco, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Qué es lo que van a presentar el día de mañana, Raúl? Bueno, traemos la superproducción, precisamente del señor Artur Germán, el productor ejecutivo, Blancanieve y los Siete Enanos, que el clásico, lo siguen viendo los niños, pero siempre, siempre hay con cosas diferentes y modificado. Van a tener la oportunidad de ver 54 personajes, 54 personajes, entre ellos Winnie Pooh, todos los amigos de Winnie Pooh, Toy Story, los pitufos, en esta vez para todos los niños, pero es un espectáculo para toda la familia. Traemos artistas de Colombia, Chile, Argentina, México, Panamá, Guatemala, son más de 160 personas que trabajan en Estardos Espectacular, y le recordamos que estamos aquí en Villahermosa, solamente en Avenida Sandino. Fíjate que va a estar padrísimo. Entonces, en Sandino ya está la instalación. Me comentabas sobre esa situación de que no hay preventa, o que nada más hay una venta especial para la gente que quiera ir a disfrutar de este espectáculo. Sí, esto es muy importante, esto es muy importante. Por la calidad del espectáculo, no se venden boletos en las calles. De repente, en las ciudades, por la costumbre de andar llevando animales en una jaula, y pues sufriendo el animal durante las 24 horas del día y el estrés, se venden boletos, ¿no? Y en las camionetas, no. Estardos Espectacular no vende boletos en las calles, no se deje sorprender, exclusivamente en las taquillas del espectáculo. Bueno, usted hoy, hoy viernes en la venta especial, desde este momento ya están, se abrían las taquillas a las 9 de la mañana, pero desde las 8 de la mañana el público comenzó a llegar a comprar sus boletos, ya están abiertas las taquillas, y se cierran hasta las 12 de la noche. Si usted, en ese momento, todavía hay gente como normalmente sucede, se cierran hasta que se va la última persona, pero toda la noche, hasta las 12 de la noche, puede usted comprar sus boletos. ¿Cuál es la venta especial? Usted va a adquirir sus boletos con descuentos para cualquier día. Puede ser para mañana, a las 7.30 de la noche, que es la función de gala. El domingo hay tres funciones, matinee a 11.30 de la mañana, 5 de la tarde y 7.30 de la noche, o a partir de lunes, 5 de la tarde y 7.30 de la noche. No se venden exclusivamente para mañana, sino para cualquier día. Vamos a estar tres fines de semana. Perfecto, tres fines de semana. Y mañana es la gran apertura. Definitivamente. Ahorita, si alguien ya va, podrá ver todo lo que hay, la enorme cantidad de equipo, ya los zoológicos con los animales ya están listos ahí, ahí los puede ver, tomarse fotografías con todos los personajes que hay en la parte de afuera. Es un show y todavía falta cuando usted ingresa al interior de Stardust, en donde hay una gran carpa, la primer carpa antes de ingresar a donde es el espectáculo, y es una villa, una villa enorme, en donde hay casi la mayoría de las cosas están labradas en madera, y hay, por ejemplo, un letrero enorme de Egipto, y abajo de esa zona encontraremos sarcófagos, vasijas, cosas del país. Y así nos vamos recorriendo el mundo en menos de media hora. Y posteriormente, pues ingresamos a la gran carpa, donde ya está el espectáculo, que son dos horas de magia, diversión y entretenimiento para toda la familia. Pues mañana nos vemos, hoy ya podemos adquirir el boleto ahí en taquilla, y mañana pues abrir Stardust espectacular, internacional Stardust espectacular. Definitivamente, hoy en este momento y hasta las 12 de la noche, la venta especial adquiera sus boletos más baratos en la taquilla, y mañana es la función de gala 7.30 de la noche en Avenida Sandino. Enorme el espectáculo y enormes las expectativas que hay. Y por ahí decía, por última vez, algo grande llegará a Villahermosa, y es la última vez que está en Villahermosa, y posteriormente ya le platicaremos que sigue. Perfecto, mi querido Raúl, qué gusto saludarte como siempre. No, al contrario, me da gusto. Mi querido Mago Chontal, bendiciones siempre. Está por aquí porque además, no, yo, bueno, creo que yo, tú me seguiste la ruta. Después de un canal presente, lo mío fue al revés, ¿no? Tú primero estuviste en presente y luego en Canal 9. Y luego en Canal 9, ¿no? Pero no da gusto poder saludarte también. Raúl, es un placer. Al contrario. Siempre, y además eres un ejemplo, eres un claro ejemplo de alguien tenaz, de alguien que siempre está buscando cómo salir adelante y cómo sacar adelante su espectáculo, innovando, muy por encima de otros. Además, nos gusta y además lo más importante es que ustedes que nos visitan van a ver que es la casa, es tarde, es la casa de los tadasqueños, pero es una casa enorme en la que se van a divertir y al final, por ejemplo, de cada función, todos los artistas salen para despedir al público, como cuando llegas de visita a la casa de un amigo que te sale a despedir hasta la banqueta donde abordas tu carro o algo. Así es, es tarde, es espectacular. Pero hay que vivirlo. Es una experiencia diferente. Es una carpa, como todos los circos. Es una carpa italiana enorme. Pero lo que hay en el interior es diferente a todo lo que ha llegado aquí a Villahermosa. Lo que me llama la atención es que se despide este show y empiezas a despedirte en Tabasco. Es la última vez que se presenta en Tabasco, Raúl. Hubieron ciclos que vamos terminando en su momento y a su tiempo. Los que nos conocen, bueno, de maestro, se terminó un ciclo por diferentes circunstancias. De radio, en una estación de radio aquí en Tabasco durante muchos años, con el licenciado Pedro Romero, que ya falleció, con unas otras personas, se termina ese ciclo. En Diario Presente se terminó un ciclo, igual, por diferentes circunstancias. En el canal de televisión donde trabajé, exactamente igual. No lo busqué, pero así fue el momento en que se despidió. Y Stardust termina su ciclo, por lo pronto, y esta vez es la última vez que tendrán oportunidad de asistir. Así que los llevamos. Los llevamos a divertirse con toda la familia y a recordar cosas interesantes por ahí. De repente, por ahí, en el caso del personaje, surgen, como ayer en la rueda de prensa, que algunos recuerdan tantos personajes que hubieron y por ahí se los decían de apodo, ¿no? Por ejemplo, a Rayán, el caballo más pequeño del mundo. Sí, caray, que su voz está perdido, secuestrado. Secuestrado y hay alguna gente que es baja de estatura y se quedó con ese nombre. Nos vemos mañana en Estaru, siete treinta de la noche. Gracias, Raúl. Siete treinta de la noche, gracias.